Hola, buenos días para todos. Buenos días, soy Antonio Cárdenas, Presidente de Neuroscivilidad de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hacer la presentación aquí en el secundario de las presentaciones de Neuroscivilidad Pediátrica. A ver, soy Pablo Charla, con el Dr. Eduardo Cortés. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Para hablar un poquito de la historia, pues esta patología fue escrita inicialmente en 1891 por el Dr. Hans Kiari, un patólogo oseaco. Él hizo la instrucción original, si bien los autores habían hablado de unas malformaciones que son concordantes con las malformaciones de Kiari, esto fue el primero en hacer la descripción patológica como tal de las malformaciones. Inicialmente describió la malformación que se conoce hoy en día como tipo 1 y entre 1891 hasta 1895 llegó a describir cuatro tipos diferentes. Como es conocido, pues, finalmente, también se le conoce a este como la mostración de Arnold Kiari, un patólogo alemán de apellido Arnold, que realizó también, pero muy sumer, y de pocos casos, cuatro años después de la descripción original de Kiari. se considera que en realidad no fue un aporte significativo, por lo cual no se está intentando quitar esta terminología de la malformación como tal y atribuírsela únicamente. a medida de los años, se han realizado distintas descripciones para este tipo de malformación y se han podido describir hasta nueve tipos, siendo, pues, los dos en estos pacientes. Sin embargo, se ha visto que muchas de estas descripciones en realidad son muy frecuentes, muy complejas, y se usan así de los dos. Por lo cual, esto ha llevado a que se realice un consenso que fue realizado en 2019 en la ciudad de Milán para definir en realidad cuáles tipos de Kiari existen, hacen parte de este espectro y en qué consisten básicamente. Lo que se ha llegado es el Kiari 1, que es probablemente los más conocidos, se describe como una ectopia tonsilar mayor de 5 milímetros, una herniación de la venta de la cerebrosa mayor de 5 milímetros. ¿Cómo vamos a medir eso? O sea, medir con la línea macra de que va a medir el foramen magno, o sea, desde el Basion hasta el Ophister. Y a partir de esto, una medición perpendicular para ver cuánto por diálogo se encuentran. Esto se ha relacionado, ya descrito como tal, secundario a un trastorno en el desarrollo del mesodermo paralexial, lo que va a llevar a una fosa posterior de un pequeño tamaño que va a condicionar la herniación de las amígdalas. Ya, pues, en la forma conjunta. Y se han descrito dos subtipos, que son el tipo A, que son asociados a ciringomielia, y el tipo B, que no son asociados a ciringomiela. Tienen un tasa aproximada del 70% de pacientes tipo B, o sea, con ciringomiela. Acá se puede ver, pues, cómo se ve la ciringomiela y la resonancia. Para ver un poco de cómo se produce esta, hay que hablar de la circulación y las dinámicas normales del flujo de líquido circular de aquello a nivel de las externas magna, que es justamente en este punto en la unión cráneo cervical. En una situación normal, tenemos que, en el ciclo, pues, que se va a ver directamente relacionado con el ciclo del flujo de líquido de su calor a ráquidio, en la cístola vamos a tener un descenso de líquido, mientras que en la diástole va a haber un ascenso del mismo. Esto es una condición normal. Sin embargo, los pacientes que presenten una herniación cerebelosa van a tener una compresión a nivel de la cisterna magna y no nos va a permitir un flujo adecuado del líquido de su calor a ráquidio, por lo que en vez de bajar, pues, de descender el líquido de su calor a ráquidio, van a descender aún más las amigas cerebelosas y en un grado variable el tallo cerebral, lo que va a causar un aumento en las fuerzas. A este nivel del líquido de su calor a ráquidio, una compresión de la médula y un paso a través y dilatación de los espacios perivasculares de su rodins, que posteriormente va a llevar a edema y a la producción de una cavidad siringomielica, que es lo que presentan estos pacientes. El segundo tipo va a ser el quiari tipo 2, que va a ser la herniación de las amigas cerebelosas, pero asociado a un disfrazio espinal. Principalmente, el mielomiringocele, sin embargo, se ha realizado algunas descripciones incluso de ráquidio oculto. Esto se da a secundario a una hipotensión cerebral causada por la salida del icrocefalo ráquidio por el defecto a nivel espinal, que va a causar el descenso de los amigas cerebelosas principalmente. Se va a ver asociado de igual forma a siringomielia y también se puede ver asociado a hidrocefalia por obstrucción de los tractos de salida principalmente del cuarto de entrí o de forma sindromática. En cuanto pues el siguiente sería el quiari tipo 1.5 que corresponde a un descenso de las ectopias de las amigdalas cerelosas perdón acompañado del tallo cerebral. Este va a presentar un acuadamiento que se puede ver acá en la imagen. Se considera pues como un quiari complejo cuando este está asociado a deformidades cráneos cervicales por ejemplo clipe el fe y la fusión acuadamiento hospital la invaginación vacilar o la reproducción de la don pornoz. Además de esto va a estar el quiari 0 que va a ser la obliteración de la cisterna magna este no va a presentar una herniación de las amigdalas cerebelosas sin embargo acaba de ver como comenté una obliteración que va a producir una siringomielia. Lo que se ha asociado principalmente es la presencia de adhesiones aracnoideas a este nivel o por una cosa posterior pequeña teniendo la misma patología. y el quinto tipo que se describe en el consenso es el quiari adquirido esto va a ser una ectopia de las amigdalas cerebelosas principalmente en segundo lugar vamos a tener la disproporción cráneo encefálica que va a ser como siempre lo dije muy bien una disproporción entre el tamaño del cráneo principalmente la posa posterior y el tamaño del encéfalo principalmente también ya sea el cerebro o el cerebelo y en tercer lugar una alteración en el gradiente de presión entre el cráneo y la columna para hablar un poco de estos la clínica vamos a tener un espectro bastante amplio que nos va a ir desde un escenario águro que puede ser como una cefalea pero puede ya llegar a unas alteraciones un poco más complejas y más avanzadas como los cambios pupilares parálisis de la mirada alteración del estado de conciencia ya como tal un síndrome de hipertensión intracranial que puede llevar incluso hasta la muerte o puede presentar pues como de una forma crónica que va a ser la presentación más típica a la cual estamos asociados a la cual estamos acostumbrados con los pacientes con un G.A.R.I. tipo 1 que va a ser la cefalea subhospital asociada a la balsalda típicamente asociada a la tos la alteración de los pares bajos los síntomas cerebelosos la mielopatía por silingomiela alteraciones visuales o déficit focal según una de estas es la evaluación de la fosa posterior podemos realizar unas mediciones que nos van a ayudar a enfocar estos pacientes entonces la fosa posterior en una situación normal va a tener una forma de un pentágono con cinco lados ¿cierto? acá están los cinco lados el lado dos que va a ser la base es la línea de maquillaje que ya les había comentado que va desde el base hasta el logístico la línea tres va a ser la línea clival que va desde el dorso celar hasta el base como tal a lo largo de todo el clivus la línea cinco va a ser la línea incisora que va desde el dorso celar hasta la unión entre la vena magna la vena magna de galeno y el seno recto la línea seis va a ser la línea tentorial que va a ser desde el borde arterial del tentorio hasta la prominencia occipital interna y la línea siete que va a ser la línea supraoccipital que va a ir desde la prominencia occipital interna hasta el logístico completando este pentágono en situaciones normales el pentágono va a tener cinco lados que van a ser muy simétricos entre sí esta es una fosa posterior de tamaño normal y de configuración normal vemos que este paciente tiene el pentágono que no tiene ninguna alteración en realidad pero ¿qué pasa cuando tenemos una fosa posterior pequeña? se va a distorsionar este pentágono principalmente la parte inferior la línea clival y la línea supraoccipital se van a ver disminuidas de tamaño vamos a tener un aumento en el triángulo superior como se puede ver en esta imagen y vamos a tener un aumento en los ángulos entre la línea incisural y la línea clival y entre el ángulo entre la línea tentorial y la línea occipital teniendo este paciente ya una ectopia de las amigdalas cerebelosas como se puede ver que llega hasta el arco posterior del segundo adicionalmente se han visto otras medidas por ejemplo la distancia entre la línea de McRae y el fastigium la línea de McRae y el esplenio del cuerpo calloso o la línea de McRae y la unión con tomesencefálica estos también se van a ver disminuidos cuando tenemos una fosa posterior pequeña existen unas medidas que se relacionan a esto incluso unos algoritmos diagnósticos para poder diagnosticar como tal una fosa posterior pequeña pero van a ser estas las características en la imagen que nos van a ayudar a sospechar entonces ya para hablar como tal de cada una de las causas primero el aumento de la presión intracerebral como les había comentado de las causas más comunes va a ser secundario a lesiones intracraneales en esta patología como tal la mayoría van a ser infracentoriales en adultos lo más frecuente van a ser los meningiomas por el niño lo más frecuente van a ser quiste de aranudio y dedos en la fosa posterior como se puede ver en esta imagen ¿cierto? estos van a presentar una mayor asociación con ciringomía como les había comentado el Kier tiene una asociación del 70% en estos pacientes se va a ver hasta el 86% y en diferente medida van a producir hidrocefalia hidrocefalia se va a producir en este caso particular ya vamos a hablar un poco de eso de una forma secundaria en este caso no es causa sino es producto del Kier principalmente se puede presentar una compresión funcional del acueducto de Silvio o se puede presentar una obstrucción principalmente en la cisterna magna como se puede ver ahí y en el tracto de salida del cuarto ventrículo principalmente en el crámen central de Mayende no permitiendo la salida a partir de esto entonces en estos pacientes ¿qué podemos realizar? naturalmente para la solución intracranial el manejo primario sería el manejo clínico y la recepción de la medida no es cierto pero en estos pacientes necesitamos adicionalmente a esto por el Kiari hacer una descompresión suboccipital la evidencia dice que en realidad no se beneficia sino que tratando la causa primaria vamos a solucionar el Kiari hay una revisión sistemática de la literatura que existe pues y vemos que en realidad la resolución imaginológica de la realización de las amígdalas es igual en ambos grupos si fueron llevados a recepción o manejo de la lesión más descompresión o sin descompresión en ambos casos del 94% la resolución de la ciringomielia es en realidad muy similar del 92 al 100% la resolución de la erocefalia en todos los pacientes y la resolución de los síntomas tampoco tiene una diferencia estadísticamente significativa del 58% de los pacientes que no se llevan a descompresión y el 55% en los que sí se llevan ahora una segunda causa la erocefalia como les comenté esta va a ser una relación estrecha entre la erocefalia y el Kiari ya que puede ser la erocefalia una causa de Kiari o puede ser un producto del Kiari como les comenté ahorita por la obstrucción del tracto saldría principalmente del cuarto ventrículo entonces tenemos que hacer un muy buen enfoque diagnóstico ante un paciente con Kiari e erocefalia para ver qué fue lo que pasó primero cuál está causando la otra cierta entonces viendo este paciente que es el mismo que le estaba mostrando ahorita podemos ver una dilatación principalmente de los ventrículos lateral y del tercer ventrículo si volvemos a la imagen anterior vemos que el cuarto ventrículo está totalmente normal y cuando nos fijamos ya en las secuencias de T2 pesado vemos que este paciente lo que tiene es una estenosis acueductal que le causa un aumento de la presión intracraneal una hidrocefalia y fue lo que causó la permeación de las amigdalas cerebrosas y le configuró su Kiari por lo que en este paciente necesitamos un manejo de su patología primaria que nos va a solucionar el Kiari otra de las alteraciones va a ser la expresión del gradiente de presión cráneo espinal vemos que ahora lo que teníamos era un aumento en la presión intracraneal ¿cierto? arriba se está aumentando la presión en este va a ser todo lo contrario va a ser que abajo en el compartimiento espinal se nos va a disminuir la presión ambas patologías pues ambas causas va a causar que se queden las amigdalas porque va a ser un gradiente que va a llevar la presión hacia abajo entonces eso nos va a causar principalmente una hipotensión cerebral los síntomas clásicos y lo más descrito en estos pacientes las células de cefalea posicionar que también se va a asociar a la balsalva los pacientes van a presentar náuseas y pérdigo problemas en audición ataxia y pueden llegar a esta alteración del estado de conciencia por compromiso de tal que nos va a causar en gran medida esta disminución es la presión en el espacio espinal las fístulas de litio es que lo requirió a este nivel estas las podemos dividir en tres principalmente pueden ser espontáneas que se van a presentar en mayor medida en los pacientes que tienen alteraciones del tejido conectivo las que son secundarias a trauma principalmente cuando existe un trauma penetrante o que también se ha descrito en trauma cerrado y las que van a ser diatrogénicas entonces asociadas al cuidado de la salud principalmente en estados posoperatorios se ha descrito también en forma menos frecuente cuando se realizan funciones lumbares repetidas y lo que tiene más evidencia y lo que más se ha estudiado ha sido con el uso del lumbar y previamente cuando se usaban en mayor medida con el uso de las derivaciones lumboperitoneales incluso algunos estudios mencionan que hasta el 100% de los pacientes con una derivación lumboperitoneal van a desarrollar un kiary filmaginológico sin desarrollar síntomas como un trauma entonces el estudio de estos casos pues principalmente en la diatrogénica en la traumática vamos a obtener un enfoque de nervios como mucho más sencillo ¿cierto? pero en los pacientes con una fístula espontánea es un verdadero reto diagnóstico porque tenemos que localizar la fístula y tenemos que objetivizarla esto va a ser en gran medida pues bastante complejo ¿qué nos puede mostrar una fístula de líquido sofalorrequidio? en la resonancia de columna vamos a ver principalmente una colección en el espacio intratecal pues dentro del canal como tal que va a condicionar un nigroma este se va a relacionar con una fístula de líquido sofalorrequidio como se ve acá a nivel posterior de la médula y se pueden realizar también estudios más avanzados como la mielo resonancia por inyección de medio de contraste en el espacio intratecal que nos permite ver como tal la extravasación del medio de contraste e identificar el lugar de la fístula pero como les comenté es un estudio bastante complejo y en el foco de nuestro este es un verdadero reto diagnóstico el manejo puede realizarse de forma médica de forma conservadora principalmente con reposo con una buena hidratación se ha descrito la cafeína y en algunos estudios incluso el uso de esteroides sin mostrar mayor beneficio ya cuando tenemos como tal un lugar identificado o una sospeza una gran sospecha podemos realizar inicialmente un intento de cierre con un parche sanguíneo epidural o ya posteriormente pues la corrección quirúrgica como tal teniendo el lugar de la fístula tenemos dos abordajes principales para el uso del parche sanguíneo a nivel epidural que puede ser o interlaminal o transporaminal en estos pacientes vamos a inyectar una sangre autóloga al mismo paciente que va a dar el volumen según el nivel en el que estemos a nivel dorsal vamos a inyectar de 3 a 5 cc mientras que a nivel lumbar podemos inyectar de 10 a 15 cc dirigido principalmente a la sospecha de donde se encuentra la fístula esto siempre acompañado de la fluoroscopia para poder verificar que nuestros pacientes estamos en el espacio epidural como tal y no estamos ya en el compartimiento en el hospital y la tercera causa y la tercera fisiocatología que nos puede producir esto es la de su proporción craneoencefálica entonces vamos a tener tres tipos principalmente por una disminución en el volumen craneal que se va a producir principalmente los pacientes con cráneos y los tosis un engrosamiento del cráneo que nos va a llevar también a una disminución del volumen intracraneal que puede ser secundaria y se ha descrito a derivaciones ventriculoperitoneales o derivaciones cistoperitoneales o en enfermedades como la de Payet la cromegalia la distancia fibrosa o la osteopetrosis adicionalmente se puede causar por aumento en el volumen encefálico se encuentra de forma no sintrómica como macrocerebelo o ya de forma sintrómica como síndromes de Costello de Midducros o de Sotus listo para hablar un poco de estas causas la cráneo sinostosis principalmente se ha asociado a las cosas sindrómicas las deformidades cráneo faciales en principal medida el centro que puede presentarse la inflamación de Chiari hasta un 70% el de Pfizer que puede presentarse en un 50% o el cráneo en una hoja de treo que puede presentar también en un 100% de estos pacientes van a presentar la inflamación de Chiari o ya en la cráneo sinostosis compleja multisutural no sindrómica se puede presentar en la ocecefalia un 75% y lo que se ha identificado es que principalmente se va a dar por un compromiso de la estructura labdoidea por eso el predominio de estas cráneo sinostosis y digamos como el síndrome de AP que no lo presenta en gran medida entonces vamos a tener dos condiciones que nos van a llevar al desarrollo de Chiari principalmente como les estaba comentando la sinostosis de la sutura labdoidea esto nos va a condicionar una cosa posterior pequeña que nos va a causar la herniación de las amigas de cerebrosas como se ve en esta imagen la otra condición que nos va a llevar a esto va a ser la sinostosis de la sincondosis de la base del cráneo principalmente la petrocipital la esfenopetrosa y la intraoccipital que se ve de forma sindrámica en estos pacientes durante el de cruzón entonces en el estado puntual tenemos dos eventos centenelas en estos pacientes el cierre de la sutura labdoidea y el cierre de la sincondosis cuando estos cierres se producen pues por debajo de los dos años vamos a tener que nos va a desarrollar una fosa posterior pequeña y el cierre de la sincondosis nos va a llevar a una estenosis del cráneo yugular esto posteriormente la fosa posterior pequeña nos va a causar un quiari y la estenosis del cráneo yugular nos va a causar una hipertensión veloz con presión del sistema de drenaje venoso a este nivel estos en conjunto nos van a causar un aumento en la resistencia a la salida del líquido secal al requidio uno por la hipertensión venosa causada por la estenosis del cráneo yugular y dos por el quiari por la pues como se comenta la sobrepoblación pues de la fosa posterior esto va a causar también una compresión al nivel de los senos y sigmoides que nos va a causar un aumento en la resistencia a la salida del líquido secalorraquidio esto entonces puede tener básicamente dos caminos según como se encuentre el estado del resto de las suturas en estos pacientes si tenemos unas suturas que se encuentran cerradas lo que nos va a causar esto es un aumento significativo en la presión intracranial que al fin y al cabo va a lograr vencer esta resistencia a la salida del líquido secalorraquidio estos pacientes no van a desarrollar hidrocefalia pero van a manejar presiones altas y van a tener un síndrome de una hipertensión intracranial hidrocefalia mientras que si tenemos unas suturas cerradas no va a poder aumentar la presión no se va a poder vencer la presión del tracto de salida del líquido secalorraquidio y estos pacientes nos van a desarrollar una hidrocefalia entonces como vamos a realizar el manejo de estos pacientes cuando tenemos una hidrocefalia esto lo tenemos que hacer manejar según cual sea el sitio de obstrucción y la morpología que tenga este paciente podemos realizar una variación ventrículo peritoneal o una tercera ventrícula en medio endoscópica recuerden como les dije en muchos casos la obstrucción es en la salida del cuarto ventrículo porque una tercera ventrícula en medio endoscópica nos va a solucionar este problema sin ser invasivo sin tener material en el paciente ya según cual sea el cuadro del paciente y cual sea la craniosinostosis si es síndromico o no ya se va a llevar al manejo quirúrgico de la misma principalmente los pacientes más jóvenes se van a presentar con los casos sindrómicos por lo cual se va a necesitar una reconstrucción de la calota como tal se ha escrito que en estos pacientes la el manejo completo en un mismo tiempo quirúrgico aunque por su alta tasa de complicaciones se recomienda dividirlo en dos tiempos realizando primero el remodelamiento y la expansión de la fosa posterior pues de la parte occipital primero esto puede o no llevar a descompresión suboccipital sin embargo cuando se hagan los estudios no tiene mayor beneficio en gran medida si mejoramos si remodelamos y expandimos la parte posterior del cráneo el quidare resuelve y como estos pacientes son tan pequeños puede existir un crecimiento óseo pues que nos termina pues que nos quita el beneficio y lo que hicimos con la descompresión suboccipital y posteriormente se realizaría el remodelamiento anterior según lo que se necesite según el síndrome y las características de la transnestosis del paciente si en pacientes mayores vamos a tener que van a ser pacientes no sindrómicos que van a ser pacientes con una transnestosis más leve en estos pacientes por más que encontremos una herniación de las amígdalas cerebelosas podemos realizar inicialmente una observación en caso de que sean asintomáticos y en caso de que desarrollen síntomas podemos desarrollar la descompresión suboccipital más duroplast pues el manejo común que se le da a esto sin necesidad de abordar la transnestosis y experimentar a pacientes mayores que nos van a beneficiar de cirugías para la transnestosis puntal otra de las cosas de esto como les estaba comentando es el engrosamiento del cráneo se ha visto en la literatura en pacientes principalmente que son llevados a edades muy jóvenes a derivaciones ventrículo peritoneales o cisto peritoneales en pacientes con una hidrocefalia congénita que se le hizo una ADP a los 7 días de nacido podemos ver las primeras imágenes como se ve una marcada y la tensión ventricular la cual fue mejorando sin embargo cuando vemos la última imagen la imagen debemos un engrosamiento significativo del cráneo que si bien en este momento no tiene un periódico como tal ya se empieza a ver un descenso de las amiguelas hermoslosas esto se ha propuesto pues en diferentes teorías al respecto no ha aceptado es simplemente que el cambio de las presiones va a causar que no crezca de igual forma el cráneo ya que son pacientes que van a hacer un agrandamiento del perímetro cefálico cuando desarrollan la hidrocefalia y luego por disminución y por hipotensión cerebral causado por la derivación este crecimiento se va a dar hacia adentro y no hacia afuera del cráneo por lo que va a causar el engrosamiento y al final un volumen intracranial pequeño que nos va a causar el pie el manejo de estos es inicialmente la prevención evaluar bien la necesidad de cirugía o no y la necesidad pues si se puede hacer la endoscopia porque eso nos va a evitar ese gradiente de hipotensión cerebral en caso de que toque hacerlo usar válvulas programables se ha visto que en algunos pacientes por más que desarrollen un chiar y se puede manejar la presión de la válvula aumentándola progresivamente según la tolerancia del paciente los síntomas causados por esto se pueden disminuir y se puede tratar de esta forma en caso que definitivamente no se pueda manejar ya la opción sería la cirugía que se ha escrito en estos pacientes la descrumpusión suboccipital sin embargo los pacientes por el pequeño tamaño intracranial pueden tener un riesgo de un descenso o una dosis cerebelosa como tal por lo que se ha descrito también la descrumpusión suboccipital más el adelgazamiento del plano occipital como se ve acá se realiza la descrumpusión de forma normal y se va a retirar una porción del plano occipital para realizar un adelgazamiento y después volverlo a poner esto nos va a ganar un poco de volumen y nos va a evitar que esto suba una hermosa de los ya como conclusiones tenemos que esta persona es una condición secundaria a múltiples patologías es muy importante tener un alto índice de sospecha acá es vital hacer un buen enfoque diagnóstico para reconocer cuál es la causa y si el cari es primario o secundario y si es una causa o una consecuencia y escoger adecuadamente la opción terapéutica según cuál sea la condición primaria las comorbilidades en la clínica del paciente entonces eso sería todo Gracias Juan Camillo para la próxima te haces en un sitio donde no haya tanto ruido porque se veían ahí como unos platos moviéndose pero muy interesante yo te quiero hacer dos preguntas que si no me las puedes contestar le pido el favor a Eduardo la primera cuando uno ve esos cari secundarios a punciones lumbares a repetición por ejemplo en pacientes que tienen linfoma o leucemia que es la quimioterapia les hacen muchas punciones lumbares uno muchas veces ve después que tienen un cari y tienen manifestaciones clínicas ¿cómo sería el manejo de esos pacientes? y lo segundo por ejemplo cuando yo tengo un cari secundario digamos a una estenosis del acueducto si resuelvo la estenosis del acueducto ¿se resuelve el chiari o debo descomprimir las amigdalas también? para responder pues la primera en muchos casos se toca sospechar también que por las funciones a repetición se produzca una pistola de linfos que la verdad que en estos casos se ha descrito realizar una colocación del parche de sangre a nivel lumbar como les cuente de 10 a 15 de C principalmente esto pues lo que el profe me corregirá y en cuanto a la segunda pregunta si si tenemos si el chiari secundario en estenosis acueductal esto es por el aumento de la presión intracraneal este paciente no va a tener una cosa posterior pequeña no va a tener otra causa del chiari sino que seguramente el aumento de la presión intracraneal entonces si resolvemos esto en teoría y lo que se ha visto en el estudio es que el chiari también va a resolver sin necesidad de una descompresión suboxiputal por lo que en general se traduce simplemente la corrupción de la hidrocefalia que es por las tenazas gracias Juanca Eduardo tiene algún comentario hola buenos días muy buena la charla Juan Camilo excelente la revisión yo creo que este tema nunca lo habíamos revisado aquí específicamente que era secundario o adquirido muy buena la revisión me gustó mucho te felicito con respecto a lo de las punciones repetidas Nacho tal cual como dijo Juan Camilo es como la solución pero como si bien dijo él al principio lo mejor es prevenirlo cuando quieren hacer tratamiento intratecal yo siempre pues realmente con los oncólogos de acá del hospital hemos tratado más bien de que sea una quimioterapia ventrículo caudal ¿no es cierto? cefalo caudal entonces yo lo que les propongo yo normalmente ponerles un reservorio de maño en el ventrículo así ellos no tienen que hacer punciones repetidas es más fácil hacer la punción del reservorio de omaya no hago punciones repetidas no hago la presión medular y la distribución del medicamento se hace desde arriba hasta abajo o sea que las metástasis que podría ser o las siembras que podría ser en el sistema nervioso central también se quedan controladas a pesar de que no hace parte de los protocolos que ellos utilizan se ha venido revisando en los últimos tres años precisamente eso y se ha visto que si es un poquito más eficiente que se dé simplemente la quimio intratecal por punción lumbar ¿no es cierto? sino que pues para ellos es un poco más complejo que si en el sitio donde están no tienen neurocirujano pues no se puede hacer pero la verdad es que hacerlo si es un poco más benéfico para el paciente en todo sentido distribución de medicamento posibilidad de quiari potención endocraneana todo eso con respecto a la segunda pregunta que le hiciste si estoy completamente de acuerdo con Juan Camilo y hay un detalle que inclusive fue el que me animó a que hiciéramos esta charla y es que ahora en el Congreso de Chile de la ISPN se habló mucho de lo que es el aumento de la fosa posterior como tal precisamente en los pacientes con cráneosinostosis o en los pacientes que tienen un quiari adquirido por hipotensión o por las otras enfermedades sindrómicas ¿no es cierto? entonces eso es un trabajo que mostraron los ingleses mostrando que cuando aparecen estos pacientes con estos quiari secundarios y ya están grandes porque la solución pues simplemente es quitar la causa cuando están chiquitos y simplemente la fosa posterior crece en estos pacientes ya grandes 4 o 5 años que ya simplemente el cráneo no se va a remodelar como queremos lo que ellos proponen es en vez de hacer una descompresión occipito cervical con duraplastia lo que ellos proponen es hacer una descompresión un avance del occipital completo desde lambda hasta abajo simplemente hacer una descompresión hacia atrás como si fuéramos hacer un avance frontorbitario o sea un avance occipital y lo que ellos muestran en los estudios del seguimiento es que el quiari se resuelve solo sin hacer nada más o sea que lo que ellos proponen es simplemente hacer hueso hacer aumento de la fosa posterior por distracción y no más los estudios que mostraron pues los seguimientos de los pacientes que mostraron son bastante buenos creería yo que es una opción más que hay que hacerle seguimiento porque termina siendo no tan invasiva para el paciente porque la mayoría de las complicaciones que se tienen es con la duraplastia entonces esta sería como una opción como a tener en cuenta ¿no es cierto? entonces pues la idea era precisamente ese tema traer el tema que todos tenemos contacto con él y cómo irlo resolviendo entre todos ese era como el comentario muchísimas gracias 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 por ver el video. ¡Cantaremos entusiastas a nuestra universidad! ¡Alma va a perder la raza, invicta en su fecundidad! ¡Viva la universidad! ¡Briguemos todos con gran emoción! ¡Viva la universidad! ¡Cantemos con grande perdón! ¡Madre que de tus semillas sabias no me siempre das! ¡Al pródigo amado hijo! ¡Muchas para tu equipo! ¡Cantaremos entusiastas a nuestra universidad! ¡Alma va a perder la raza, invicta en su fecundidad! ¡Viva la universidad! ¡Vitemos todos con gran emoción! ¡Que viva la universidad! ¡Cantemos con grande perdón! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad!